Bueno amigos y bienvenidos a un nuevo video Hola amigos Ahí tenemos a Rosy Que tal amigos Y tenemos a Toñita Hola Toñita buenos días Buenos días a todos Pues el día de hoy estamos acá amigos Pues antes que nada Y gracias a Dios Que nos ha regalado otro día más Y gracias a todos ustedes que están al pendiente De nuestro video En esta hora de la mañana Estamos aproximadamente como a las 9 y media De la mañana pues Es un gusto y es un honor De saludar a todos nuestros paisanos Que están en los Estados Unidos Y para todos los países Que ustedes ven Pues muchos se van a preguntar Que estarán haciendo esas personas Bueno vamos a cambiar de techos A la casa Bueno amigos ya empezaron A poner las láminas Y solo hay que esperar A que lo claven Como cuantas láminas van ahí Bastante va Aquí se ven como 3 A clavar Hay que clavar Como pueden ver Ya están arreglando la cocina De mamá de Antonia Levantar un poco Por ahí La primera lámina clavando Sí, así Cuidado Como pueden ver Ya están grabando las láminas Es largo Es una lámina que va ahí Todo va No pues sí Ya viene Creo que ahí Ya viene A ver Van a ir a traer otro Allá lleva el otro Noé Va a quedar Súper lindo La cocina Ahí está el otro Ahí está el otro Ahí está Noé También ayudando Ahí está Antonia También ve Hola Antonia Hola Hola ¿Cómo está quedando arriba? Está quedando calidad Adiós Ya no alcanzó a Rosy ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Está quedando perfecto Sí Hay que arreglar Muchas cosas aquí El polletón También va Sí El polletón Ya se va a caer También Sí Está de un lado Ahí está Sí Y ahí ve Mata Está justo En el campo De tratear La verdad Por eso Que se ve así Tuvimos que terminar De tratear Primero Y luego Empezamos a desclavar Las láminas Bueno Las que ya nos servieron Bueno Me imagino que Rosy Está contento Por La de La verdad Sí Porque van a poner lámina Nueva A la cocina Sí Gracias Esa persona Que mandó Esa lámina Sí Exacto Es un regalo Es un regalo A traerlas Y ahí ya no va a entrar Más agua Como pueden ver Arriba también Ya arreglaron Ya Bueno El humo de la cocina Por esa bendición Por esa bendición Dios te lo va a agradecer Mucho Dios te va a devolver Todo lo que estás dando Ajá Como puedes ver Ya está quedando bonito Sí Sí Antonia ¿De cuántas láminas Es eso? Aquí hay tres Tres ¿De largo? Catorce Catorce Ah la gran No pues como pueden ver Así es como se clava las láminas Cuidado no se vayan a dar en el dedo Apaga el ojo Sí Eso sí Apaga el ojo Apaga el ojo Pero mira Está quedando Está quedando bonito No se cansan Y falta todavía El último Falta de aquí ¿Ves? De ahí falta ¿Ya te cansaste? Sí Pesa pues Como pueden ver Ya vamos a terminar De clavar las láminas ¿Verdad Noel? Ah sí Mira cómo está quedando Está quedando súper lindo Si eso es cierto Para evitar eso Menos clavos Porque La verdad es bonito Clavar los parejos Pero ya las sacadas Cuesta un poco Sí eso es cierto Mira cómo va quedando Sí está quedando súper lindo Calidad está quedando Que solo dos láminas Se va Porque el humo Ah sí Eso es cierto Porque si no va a empezar a ahumar Más la lámina Lo que ya está Lo de arriba Aga atrás está Rosy Eddie Y Antonia Eso es lo que no se miran Sí Vamos a ir a ver un poco acá Anda bien Ya van a terminar ¿Ves? Sí Ahí está Ahí están las chivas Sí Está quedando súper lindo Está quedando calidad Hola Rosy Hola ¿Cómo estás? Bien aquí Bien aquí clavando Ayudando De emoción ¿Qué tienes? De emoción De algo feliz Feliz como una lombriz Como una lombriz Yo me alegro Porque la mera verdad Las personas Han apoyado Lo que es A la mamá de Antonia Mi suegra Pues la mera verdad Ellos no tenían lámina No tenían ni miedo Pues mira la lámina Que está arriba Todo eso Sí Gracias a las personas Que lo han donado De todo corazón De todo gracias Y vamos a ver el video Cuando vamos a estar Con la mamá de ella Dando las gracias Bueno hoy sí Tenemos a la mamá De Antonia acá Feliz La jefa Así es Bueno pues Ahí tenemos A mi suegra Muchas gracias Porque le mandó Ayudas a mis labios Te agradezco mucho Que Dios lo bendiga Para el nombre Leticia Leticia Irma Leticia Irma Leticia Muchas gracias Muchas gracias Irma Leticia Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios cuide su trabajo Dios te va recompensando Sí Dios te va recompensando Ya que ya quedó la belleza Ya quedó linda Gracias a ella Ya quedó linda La cocina Ahí está mi hija Antoña Y mi hija Rosita Hermana Muchas gracias Bueno este Estamos Primero Yo ni él lo cuido Donde están Porque no saben Trabajar Que Dios lo cuide Que Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga Muchas gracias Debe ser lo importante Muchas gracias Por la bendición Que lo mandó Por mi labios Así como ahora No puede trabajar A comprar Muchas gracias Muchas gracias Vaya hoy diga en lengua Diga Maltiocha Maltiocha Irma Leticia Irma Leticia Ahí está Hoy sí Gracias Maltiocha pues Porque Siento Un lámina Gracias Maltiocha Vaya Ahí estamos La Rosti También puede Todo el que diga Que no Maltiocha Nada Gracias Así Así Maltiocha Ay Dios No digamos Antonio Antonio La mera Que fue De todo Bueno Muchas gracias Por la lámina Que ha mandado Pues mi mamá Está feliz Porque ya Irma Mandó esta lámina Para ponerlo Ahí alrededor Pues un suscriptor También mandó El que está Arriba Sí Eso sí A los dos Suscriptores Ahí están las láminas Gracias por sus apoyos Que nos han dado Bendiciones para todo Bueno Quiero contarles Ustedes Que acá Se colocaron Tres láminas Acá se colocaron Dos láminas Igual acá ¿Por qué razón No les sobraron Dos láminas? Una Una lámina ¿Por qué razón? Porque Si lo tapamos Hasta arriba No sale el humo Ajá Entonces Va a ser mucho calor Va a ser mucho calor Entonces Para evitar eso Solo pusimos dos Así que la otra La vamos a ocupar Donde caen gotas En la casa grande Ah sí Donde cae agua Ahí ven Eso sí Eso lo van a ocupar ahí Entonces Por esa razón También Aguardamos esa lámina Para que Llegamos allá Porque allá está la casa Sí Bueno Para que vean ustedes Ahí está la lámina Nueva que sobró Lo van a colocar Arriba Pues por allá Arriba ven Entonces Ahí estamos Entonces Así es que Nos despedimos Con este video Y gracias Muchísimas gracias Muchas gracias A todos Que Dios me lo bendiga Que Dios me lo bendiga A todos Que Dios me lo bendiga